¡Aquí comienza Placeres Divinos con Esteban Caffo! Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompañan este programa Marcelo Peleriti Wines, Bodegas Monteviejo y Selected Wines. Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos comenzando esta nueva edición de Placeres Divinos. Tiempos difíciles, tras que mundialmente tuvimos que atravesar una pandemia que todavía no terminó, del famoso COVID. Ahora esta triste y desgarradora situación de violencia por la invasión de Rusia en Ucrania. Pero bueno, este es el rato de la distensión. Como siempre digo, el horario de las 5 de la tarde es el horario en que vamos de a poco cerrando quienes pueden su actividad laboral normal de la semana y nos distendemos, nos servimos una copa de un rico vino, disfrutamos algo de música, compartimos información sobre vinos, que es el hilo conductor de este programa y también vamos a compartir una receta y algo de cuentos cortos. También vamos a tener entrevistas, charlas, como yo prefiero llamarles, con protagonistas del mundo del vino y del mundo gourmet. Estamos preparando contactos con algo del mundo gourmet que tiene que ver con la noble, antiquísima, simple y rica actividad del pan. Bueno, estoy armando una charla, vamos a coordinar en los próximos programas, una charla con uno de los tantos elaboradores de productos panificados, empezando por ese producto básico y simple que ha acompañado la humanidad desde el origen de los tiempos, que es el pan. Y de hecho, para simbolizar el alimento de base, muchas veces se suele hablar el pan para llevar el pan a nuestra mesa, que es una forma de simbolizar el alimentarnos. Así que, bueno, es un tema en carpeta. También vamos a estar hablando con protagonistas del mundo del vino. Pero, después de las noticias de esta semana, particularmente duras, la pandemia que afloja pero que no se fue, tengamos presente, vamos a empezar con un tema dulce, maravilloso, de una de las favoritas de este programa, que es Dayana Kral. Un clásico que espero les guste como para arrancar dulce y suavemente mientras descorchamos y nos servimos una copa. Empezamos el programa con Crazy por Dayana Kral. ¿Vamos? Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. Crazy, I'm crazy, I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you loved me as long as you wanted. Crazy, I'm crazy, I'm crazy. And then someday, you'd leave me for somebody new. Worre, why do I let myself worry? Wondering What in the world Did I do Crazy For thinking That my love Could hold you I'm crazy For trying Crazy For crying And I'm crazy For loving you I'm crazy ¡Suscríbete al canal! 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 en contacto la piel con ese jugo que está fermentando. O sea, se acorta el tiempo de la maceración, por consiguiente pasa poco tiempo, a veces horas cuando se quiere un color muy pálido, a veces un día, 12 horas o casi un día cuando se quiere un rosado algo más intenso. A su vez depende de la capacidad colorante de cada uva. Si queremos hacer un rosado de Pinot Noir, de por sí la uva Pinot Noir tiene una piel extremadamente fina. Aporta poco color a un vino que tiene una maceración completa de tiempo, que puede estar 20 días, un mes, en contacto piel con jugo y el vino va a salir como un tinto de baja intensidad de color. Por consiguiente, un rosado de uva Pinot Noir también va a ser de baja intensidad de color, contando el mismo tiempo comparado con otras uvas de mucha más capacidad colorante, como es nuestra emblemática Malbec. Ni que hablar de otras variedades que tienen las llamadas uvas tintoreras, que son de gran capacidad colorante, gran intensidad de color. Entonces, como el aspiramboujet, por ejemplo, es una uva muy poco difundida, muy poco conocida en nuestro país. Entonces, básicamente este es el modo de obtener estos vinos rosados. Ahora, también los rosados pueden ser un subproducto de lo que es el proceso de elaboración que busca un vino tinto de gran intensidad. Entonces, en este caso, que estuvo bastante en boga hace unos 8 o 10 años atrás, hoy en día no se aplica tanto esta modalidad. ¿Qué es lo que se hace? Las uvas más concentradas, de más intensidad de color, y que van destinadas a los vinos super premium de cada bodega, son uvas a las que se le provoca un particular estrés hídrico mayor a otras uvas, sobre todo no regando los últimos 15, 20 días previos a la vendimia, y de ese modo, cuando se cosecha, esa uva está intensamente concentrada en todo, en azúcar, en color, y un modo de defenderse la fruta, la planta, es producir piel un poco más gruesa para frenar un poco la deshidratación. Con piel más gruesa, la deshidratación es menor. Por consiguiente, al tener piel más gruesa, tiene más cantidad de colorante por litro. Bueno, eso es lo que se busca para los vinos de gran guarda. Mucha intensidad, mucha concentración en las uvas. Y muchas veces, cuando el enólogo busca intensificar un poco más el color, a pesar de lo que obtuvo con el tratamiento y el estrés hídrico del viñedo, en la bodega lo que hace es, pasa piel, semilla, jugo, todo, como hemos dicho, para elaborar el vino tinto, pero lo que hace es, a las pocas horas o al día siguiente, extrae parte del jugo, dejando la misma cantidad de partes sólidas. Por consiguiente, el resto del proceso de fermentación va a haber mucha más concentración, porque las partes sólidas son las mismas que al inicio, pero la cantidad de litros de jugo en el proceso de la fermentación pasa a ser menor con esa extracción que hubo tempranamente. De ese modo, se obtiene un vino mucho más concentrado. Y como subproducto de la elaboración de ese vino premium con uvas de altísima calidad, se produce el jugo que se extrajo inicialmente a las pocas horas, ya está algo teñido. Entonces, a ese jugo se lo traslada a otro recipiente, donde completa el proceso de fermentación, y es un rosado derivado de esas uvas tintas de alta gama. El tema es que el enólogo tiene que diseñar, tiene que pensar en las características del vino que quiere obtener. Entonces, no siempre es posible obtener un rosado con la cualidad y las características ideales que hubiese deseado el enólogo, porque la prioridad es diseñar, elaborar y tratar esas uvas para llevar a la producción de los vinos tintos premium. Este subproducto, como estoy describiendo, de esa elaboración, bueno, no es la prioridad en el diseño de las características. Si bien tiene una genética de primer nivel, una calidad y cuidado de uva de primerísimo nivel, pueden ser rosados realmente de muy alta calidad, pero no siempre son exactamente lo que más le hubiese gustado hacer al enólogo. El otro modo de hacer rosados es pensar el vino rosado ya desde las uvas en el viñedo. Y, entre otras cosas, muy probablemente se lo esté cosechando un poquito antes que si con esas uvas tintas fueran a elaborarse vinos tintos. ¿Por qué? Porque en los rosados, que son a todos los efectos un punto intermedio entre los blancos y los tintos, no solo en el color, sino en características, se busca que tenga un toque de acidez importante y en eso se parecen un poco más a las características de los vinos blancos. En los vinos tintos, la acidez está presente, pero apenas, muy tenuemente. ayuda a la conservación del vino, lo ayuda a ser más longevo, le da un toque de mayor agradabilidad para beber a un tinto, pero siempre la acidez que se busca es menor. En un tinto, una acidez muy notable es considerado casi un defecto. En cambio, en un blanco, la acidez es una característica deseada. Entonces, cuando queremos hacer un rosado que se parezca un poco más, que esté un poco más cerca de las características de los vinos rosados, se cosecha esa uva tinta un poquito antes, se deja el tiempo necesario para obtener el color deseado desde el famoso color piel de cebolla, que es apenas teñidito, que queda un rosado con reflejos casi anaranjados, pero muy tenue, que es un color elegante a la vista. Bueno, esos son vinos rosados de características que se asemejan, se acercan, no tanto que se asemejan, sino que se acercan a las características de los blancos. Así, pensado de esta forma, es como se están elaborando en general hoy los vinos rosados modernos, directamente con uvas que son destinadas a hacer un vino rosado con ellas. De ese modo, el enólogo puede pensarlo y tratar las uvas exactamente del modo que él considera que debe hacerse para la obtención del mejor rosado. Una categoría que fue considerada menor en un vino rosado era con un vinito secundario. Hoy en día hay rosados de altísima gama, ni que hablar de rosados directamente de lujo, con botellas carísimas, tipo como los grandes perfumes que arrancan con la imagen, con botellas de caras, de calidad. Hasta hace unos años era impensado arriesgarse a hacer vinos rosados de alta gama y caros. Bueno, uno de los pioneros, y no es para sorprender, en estos vinos rosados de muy alta calidad, que se ha jugado con eso, es mi querido y respetado de la mota, Roberto de la mota, entre tantos otros. Pero hoy en día hay un repertorio de vinos rosados provenientes de diversas uvas tintas, de cualquier uva tinta se puede elaborar rosados, así que hay una paleta realmente muy, muy, muy amplia para combinar esos platos de media estación de épocas de primavera o para beber en copas solo en un momento queremos servir algo fresco. Bueno, un vino rosado suele ser o para picadas o para acompañar un buen jamón español, va perfecto. Muy bien, vamos ahora con el siguiente tema musical, la pausa, y seguimos después con el cuento corto que elegí para ustedes. Tonight you're mine Completely You give your love So sweetly Tonight The light Of love Is in your eye Will you still Love me Tomorrow Is this A lasting Treasure Or just A moment Pleasure Can I Believe The magic The magic Of your sight The magic Of your sight Will you still Love me Tomorrow Will you still Yeah Yeah Tonight Tonight With words Unspoken 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 You said That I'm That I'm The only one 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 But will my heart Be broken You can When the night Meets the morning star When the night Meets the morning star Be sure Be sure I'm Oh Oh Yeah So Tell Me Now Cause I'm Always Gone Again Like Wil You Still Love me Tomorrow Wil Wil You Still Love me Tomorrow Yeah Ooh Ooh Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar Gira, gira No te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca Todo lo que hicimos en la costa Lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos, que querés vivir en un lugar que te encante Y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos, hacemos más Y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López La posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares En medio de un jardín tropical Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Informate en ecomedios.com En la colimba En la colimba En la colimba Me dijo mi amigo Ketz Pero carente de la temeridad Para ejercerlo en público Sus dibujos Sus dibujos habían quedado exclusivamente para sus pocos conocidos A mí me había dibujado a los 12 años como a un anciano Pavorosamente A diferencia de Dorian Gray Cada año que pasa me parezco más a su dibujo Que conservo aún en algún rincón de mi oficina Del que no quiero acordarle Ketz Por el contrario Tiene una de esas caras que parecen no haber salido nunca del aula Nunca la había visto en mi vida Siguió Pero soñaba con ella Quizás la viste y no la recordabas Dije Imposible Por Fioquets Nunca olvidaría una mujer así Dejame que termine de contarte Cuando la vi por primera vez 25 años después del primer sueño Supe de inmediato que era ella Sin necesidad de descifrar su rostro tras los años ¿Vos me estás diciendo que soñaste a los 18 años Con una mujer a la que nunca habías visto Que desde entonces la seguiste soñando Y que la viste por primera vez cuando cumpliste 43 años? Exacto Es un déjà vu Sentencié Cuando la viste La asociaste con el sueño Pero confieso que me sentí como uno de los supersticiosos de la realidad Que se niegan a ver lo sobrenatural incluso cuando es evidente Por toda respuesta Kets Kets Desenrolló una hoja ¿Verdad mi historia hasta el final? En el 2010 la vi por primera vez Desde la calle parada en el colectivo 37 De ahí es esta foto Sin que ella me viera cuando se la tomé Una semana después A la altura de Rodríguez Peña y Corrientes En el 37 Le entregué un sobre Con el nombre Verónica en el frente Y dentro de este mismo retrato Y la historia de mis sueños Verónica era el nombre que yo le decía en mis sueños No se asustó cuando le di el sobre De hecho Pareció reconocerme ¿Viste que la conocías de algún lado? Interrumpí estúpidamente Kets Por suerte Continuó sin prestarme atención Al final de la carta La citaba en el café Tarzán En Tucumán y Ayacucho Para el día siguiente A las 17 horas ¿Qué tipo de sueños eran? No pude impedir molestar Como una tara contraída Junto con el decreto de comienzo del espacio publicitario Tórridos Secuenciales Primero tímidos Y luego desatados Cada vez más sabios Pero en la realidad Verónica llegó puntual al café Tarzán Yo ya la estaba esperando Me devolvió el sobre Cerrado Y me dijo Yo también sueño con vos Desde los 18 años No te voy a explicar Cómo reaccionó mi cuerpo Detalló Innecesariamente Kets Pero prorumpí en una carcajada Y le extendí mis manos Verónica replegó las suyas E hizo que no con la cabeza Me llamo Verónica Confirmó Como si no fuera algo extraordinario Y agregó Siempre supe que alguna vez te encontraría Y también supe lo que te diría Estoy casada Tengo dos hijos Eso no lo soñé Lo decidí Le dije que por lo menos Nos debíamos una oportunidad Abundó Kets Ella había soñado conmigo Yo había soñado con ella Sin conocernos Durante 25 años Y Dijo Verónica Que por lo menos deberíamos probar Insistió Kets Hay cosas que no se ensayan Dictaminó Verónica Y le dejó el sobre Con la historia de los sueños Y el retrato Y ella no se tomó más El 37 Ni volvió a verla En circunstancia alguna Excepto en sus sueños Vioy Casares decía Las mujeres y los sueños Ahí se consiguen Intenté consolarlo Quizás te salvaste de los dos Todos somos la caricatura De lo que podríamos haber sido Respondió Kets Muy bien Ahí escuchábamos Un cuento De Birmajer Y bueno Vamos ahora Con la receta De la semana Ah Me quedé pensando Que antes Del cuento Y antes de la pausa De mitad de programa Escuchamos un tema De Carol King Que fue un exitazo Fines de los 60 Principios de los 70 Y ese tema Que se llama Will you still love me tomorrow Me amarás mañana De Carol King Fue recreado Por Amy Winehouse Esa espléndida voz Tristemente apagada A los 29 años Todavía por Con mucho Mucho por dar Bueno La versión de Amy Winehouse Fue excelente Y Le hizo honor A la gran versión Que en su momento Su autora Carol King Había Efectuado Bueno Vamos ahora Les leo Los ingredientes Para la receta Sugerida De la semana En esta oportunidad Salimos un poco De los estándares Cómodos Vamos con Pata de cordero Asada al horno Simple Rico Quiero comentarles Que los corderos Suelen venderse Por mitades Como la media red Vacuna Bueno Cortados En mitades A lo largo Se venden los corderos Y podemos decir Uy Es una barbaridad Pero si Ustedes tienen Una reunión Y para cuatro Personas Van a elaborar Este plato Que yo ya mismo Les voy a dar Ingredientes Y preparación Que es muy Sencilla Y fácil Y práctica Después les queda Poder aprovechar El cordero Que no estamos Tan habituados A comer Yo creo que muchos De nosotros Lo comemos Rarísima vez No con poca frecuencia Sino rarísima vez Y podemos frisarlo Una parte Que es Habiendo usado Las patas Dejamos Las costillas Para otra Preparación Y podemos El resto Reservarlo Para un guiso De papas Con hongos Que en algún momento Daremos Alguna receta Como para aprovecharlos Entonces Una vez repartidos Se frisan Las partes Que no utilizamos En esta receta Y bueno Periódicamente Descongelamos Y podemos Variar Con Carne de cordero Que es Una variante Que al menos En nuestra zona Aquí en Buenos Aires Obviamente que en el sur Es mucho más habitual Pero Aquí Los que vivimos En Buenos Aires No estamos Tan acostumbrados A consumirlos Entonces Para cuatro personas Vamos A A Hacer Dos Patas Si fuera un pollo Diría Patamuslo O sea La pata Completa Vamos a usar También un poco De manteca De cerdo Mi sugerencia Es que guarden Esa grasa Bien blanca Y bien suave Que Cuando compramos Cualquier corte De cerdo Bueno No la tiren Quítenla Cuando tienen Que desgrasar Cuando tienen Mucha grasa En la pieza Quítenla Pero esa grasa Guárdenla Se puede aprovechar Guardada en frío Dura mucho tiempo Y al fuego Se transforma Rápidamente En un aceite Se diluye Con mucha facilidad Esa grasa Que Aquí le llamamos Manteca De cerdo Nos va a servir Para untar Y saborizar Estas patas De cordero Y que no resulten Demasiado secas En la cocción Vamos a usar También 5 o 6 papas Medianas Una o dos cebollas Todo esto va a gusto Del consumidor Y vamos a usar También especies Como tomillo fresco Unas ramitas Y como ven En la ilustración También podemos usar Un poco de romero Pero el tomillo Le queda fantástico Al cordero Según mi gusto Vamos a la preparación Verán que son Pocos ingredientes Simple, fácil En dos horas De cocción lenta Vamos a tener Este exquisito Plato listo Comenzamos entonces Untando Las dos patas Con La La manteca De cerdo Y Previamente Habiéndolas Sazonadas Con Un poco de sal Y pimienta A gusto En una bandeja De horno En una placa De horno De esas De enlozado Y colocamos Las papas Cortadas En rodajas Gruesas Y la cebolla Cortada En juliana También de Poco más de Medio centímetro De espesor Los cortes Las mezclamos bien Y Las condimentamos Y las vamos Y las vamos A utilizar Como una cama Sobre la que Descansarán Las patas De De la carne De cordero Que vamos A cocer Al horno Le vamos A añadir A ese fondo Un chorro De vinagre De buena calidad Acuérdense Puede ser Acheto Balsámico Pero con Vinagre De buena calidad Va bien Para darle Ese toque De sabor Acidez Y humedad Y Por supuesto Un poco más De tomillo En la base Finalmente Le vamos A agregar Aproximadamente Un vaso De agua Unos 200 Centímetros Cúbicos De agua Y Ponemos a horno Precalentado A unos 200 Grados Es una Temperatura Entre media Y alta Y una vez Que esté El cordero Dentro del horno Al rato A los 15 20 minutos Bajamos La temperatura A horno Moderado A unos Moderado Abajo Unos 170 Grados Si tienen Para medir Temperatura Dejamos Que se Cueza Durante Dos Horas Periódicamente Más o menos Cada media Hora Cada 30 Minutos Vamos a ir Dando vuelta Las Presas De cordero Para que se Vayan Cociendo En forma Uniforme De ambos Lados Si vemos Que se va Secando Ese fondo De líquido Le añadimos Más agua Con Un vaso Pero También puede ser Caldo Si tenemos Pero Tenemos que cuidar Que el líquido Que el líquido No llegue A tocar El cordero Que quede Entre Ese colchón De papas Y cebollas Pero que el cordero Quede siempre Sostenido Por encima Del líquido Porque lo que Buscamos Es que Quede bien Asado Al horno Y no Que se Hierva La carne Así que El líquido En contacto Evitemos El contacto De ese líquido Con la carne Una vez Que Este Bien Cocido O dorado Al cabo De aproximadamente Dos horas Lo retiramos Servimos Y a mi Siempre me gusta Acompañar Todo Toda carne Asada Con alguna Ensalada Fresca De lo que Ustedes Prefieran Pero Típicamente Ensalada Con un mix De hojas Puede ser Que mezclemos Hojas De repollo Colorado Cortado En tiras Muy finitas Para darle Un toque De sabor Y crocante También A la ensalada También Vamos a Usar Un poco De De Iba a decir Cebollas De Espinacas O lechugas Un mix De hojas Pueden ser También Algo más Amargo Como Radichetas En fin Hojas Verdes Hojas Verdes O distintos Tipos De lechuga Capuchinas Criollas El tema Es que eso Le va a aportar El toque De frescura A nuestro Plato De cordero ¿Con qué Vamos a combinar? Bueno El cordero Así como Muchos Sobre todo En Estados Unidos Ya se ha adoptado El dicho De Argentina Biftec Malbec O sea Como Un web Biftec De carne Vacuna Va con Un malbec Como una Combinación Inseparable Bueno Un cepaje Tinto Que es un Compañero Ideal Y muchas veces Sugerido Para el cordero Es el Merlot Un cepaje Noble En la zona De Bordeaux Que es primera Zona Vitivinícola En Francia Los grandes Grandes Vinos De Bordeaux Son En base A uva Merlot O directamente 100% Merlot Varios De los vinos Más caros Del mundo Franceses Son en base A esta uva Es una uva De altísima Calidad Parienta Genética Del Cabernet Sauvignon Pero Con unas Características Menos agresivas Que el Cabernet Sauvignon Aquí en Argentina Hay buenos Merlot Pero Muchas veces Los productores Dicen Bueno No hacemos Más Porque el mercado No los demanda No los pide De hecho Como anécdota Puedo Contarles Que hace Unos años Charlando Con el Enólogo Jefe De una De las Bodegas Más Grandes De nuestro País Me decía Que habían Tenido Una cosecha Tan Espectacular Tan buena En calidad Y tan Abundante Sin resignar Calidad De uva Merlot Que dado Que lo que Tenían Previsto De Merlot De alta Gama Que va En un Blend Para su Vino Ícono Su vino El top De la Bodega Sobró Una cantidad Importante De esas De esas De esas Uvas Super Premium Para elaborar El Mejor Vino De la Bodega El blend Ícono Y ese Merlot Pasó a Enriquecer El Merlot Varietal De una Línea De segmento Medio De precio O sea Que ese Año Si bien La bodega Oficialmente No lo comentó El Que compró Merlot Por curiosidad Por variar Fue premiado Pagando Un Merlot De franja Media Enriquecido Con una porción Importante De Aquel Merlot Seleccionado Preparado Cultivado Y tratado Para Un vino De primer Nivel Mucho Más caro Obviamente Es Un año Fue Un año Excepcional Y Cuando La bodega Volcó Ese Sobrante De la producción Que tenían Prevista Lo volcó Para Digamos Mejorar El vino Así que Lejos De engañar Al cliente Al consumidor Lo premiaron Silenciosamente Sin hacer Alaraca Porque fue Un año Excepcional Entonces Dijeron Bueno Este vino A lo sumo El que Pruebe El vino De esta añada Nos arriesgamos Que el año Que viene Dicen Che Este Merlot Ya no es lo mismo El año pasado Bueno ¿Qué pasó? Que el estándar De calidad No es que era Más bajo Era Bastante más alto Que esa franja De precio A veces Pasan estas cosas Y En las bodegas No No tiene Mucho sentido Estar aclarando Explicando Y demás Porque Muchas veces Confunde más Que lo que aclara Y da lugar A suspicacias Así que Me pareció Acertada La actitud De decir Bueno Tenemos Este vino Está terminado Bueno Premiamos Con esta Esta añada Excepcional Premiamos Al consumidor Regalándoles Una calidad Superior En esta ocasión En esta ocasión Destejando Y aprovechando El año Excepcional Bueno Eso tuvo que ver Con Justamente La Relativamente Baja demanda Que tiene La variedad Merlot Pero Mi sugerencia Es Prueben Hay que probar Todo tipo De vinos Hasta encontrar Aquellos Que mejor Nos sienten Que más Nos gusten Y depende Con Qué tipo De comidas Y Redondeando Y cerrando El Merlot Con el cordero O el cabrito Que se puede hacer De esta misma Forma Que les comento Es Un Enlace Una combinación Prácticamente Ideal Así que Ampliamente Recomendado Cualquier Merlot Que elijan Creo Que va A sentar Bien No hago nombres En esta oportunidad De etiquetas De De Bodegas O sí No sé Es como que tengo Como una vocecita Que me dice Sí, sí Recomendá alguno Bueno Aquellos Que no están Tan acostumbrados Y quieren Iniciarse A ver De qué se trata El Merlot Yo siempre Sugiero empezar Con Merlot De segmento De precio Moderado No con Los Merlots Más caros Para Probar la uva Al desnudo O sea Sin Agregado Sin paso Por madera Por madera Y demás Para ver De qué se trata Qué características Tiene Bueno Un Merlot Que va muy bien Es el De entrada De la bodega Cubelier Los Andes Allí Una de las Tantas recomendaciones Que pueda dar Y hasta aquí Llegamos Vamos Con el Siguiente Tema Que elegí Para compartir Con ustedes Y Nos vamos Despidiendo Para Reencontrarnos El viernes De la semana Que viene Con más Placeres Divinos Pásenla bien Cuídense mucho La pandemia No terminó Y Que tengan Un buen Fin de semana Beban ricos Vinos Hasta el viernes Chao There is something On your mind By the way You look at me There is something On your mind Baby By the way You look at me And what you're thinking Brings happiness And it brings misery Please Please